Pregunta, ¿cuántas veces alabamos más a una obra por una animación espectacular o por unas grandes canciones más que por su historia y lo que nos quieren transmitir? Bueno, pues yo no sé de planos, ángulos de cámara, encuadres, tela del color y todas esas cosas más especializadas, pero quiero hablar de este señor pelón de aquí. ¿Sí? Porque las obras en las que sale su nombre como director son raras, muy raras, pero también tienen un aura que te absorben por completo. Entonces me puse como objetivo ver una selección de sus obras y encontrar qué es lo que las hace buenas más allá de las historias. Pero primero un poco de contexto del protagonista del video. ¿Quién es Masaki Yuasa? Según Wikipedia, Yuasa es un señor japonés de 56 años que es director de series y películas de anime. También es guionista, artista de storyboards, guiones gráficos en español y animador. O sea, hace de todo. En los inicios de su carrera se estableció como un creador identificable por trabajar en varios animes para un público infantil como Chibi Maruko-chan, Doraemon y principalmente Crayon Shin-chan. Proyectos en los que estuvo involucrado durante la mayor parte de los años 90. Entrando al nuevo milenio, debutó como director en Mind Game en 2004, la cual fue bastante galardonada en Japón. Después de esta película pasó varios años en Madhouse, sí, el famoso estudio, trabajando en varios proyectos hasta el 2013, año en que fundó el estudio Saiyensaru junto a un compañero. Actualmente y desde marzo del 2020, Yuasa dejó de ser el director general de este estudio. Aún está participando en un par de proyectos, pero ya con la idea de separarse por completo cuando los termine. Entrando en materia del video, he escogido tres series y tres películas que creo que con estas son suficientes para poder identificar el estilo de este director y apreciar cómo ha evolucionado a través del tiempo, ya que en todas es el director y también en algunas el guionista. Como la mayoría de ellas son adaptaciones, pues no hablaremos de las historias hasta el final del video, nos centraremos en la dirección. Las seis seleccionadas son... Mind Game de 2004, The Tatami Galaxy de 2010, Ping Pong de Animation de 2014, The Night is Short, Wild Kong Girl de 2017, Ride Your Wave de 2019 y Keep Your Hands Off e Izuken de 2020. Y por curiosidad las obras que no entraron son... Kaiba, Kick Heard, Lou Over the Wall, Devilman Cry Baby, por favor no me maten por no incluir a esta, y Japan Sings 2020 principalmente. A ver, el rol de un director es dirigir. El rumbo que tomará una historia y la forma en la que se va a contar. Hacer de esta una experiencia inmersiva, ser parte del mundo que nos plantea, poder simpatizar con los personajes que nos presenta, y comprender el mensaje que nos quieren transmitir las obras. Todo lo que conforma la animación, la banda sonora, los encuadres, la narración, todo es para alcanzar este fin. De todo lo que realiza un director, lo que más me gusta a mí, y lo que creo que representa mejor el estilo de Yuasa, son cuatro cosas. La animación, la banda sonora, la narrativa y el enfoque. Y dentro de estas cuatro voy a hablar a un nivel bastante básico. Lo que yo, o cualquiera persona común, sin estudios serios, puede comprender de una obra. Empezando por la dirección artística visual, esta, como su nombre indica, es la encargada del apartado estético y visual. Aquí entra todo lo que conforma la animación, como el color de la serie y su paleta, la fluidez de los movimientos, el diseño de los personajes, de los fondos, y los efectos agregados, entre otras cosas. Las obras que dirige Yuasa pueden ser catalogadas con un estilo de dibujo feo o simple. Crear que la animación es bonita ya depende de cada quien y de la obra. Personalmente me gusta mucho el estilo en Ride Your Wave y en Keep Your Hands Off e Isuken, pero no en Man Game y en algunas partes de Ping Pong de Animation. Pero hay una constante, y esa es que es sencilla, pero muy expresiva. Estas obras se caracterizan por tener personajes con diseños caricaturescos o deformes que sirven para poder meter una exageración en los gestos y expresiones, para intensificar acciones o sentimientos. Hay cambios repentinos y drásticos en la estética y los colores de los personajes y el sitio donde se encuentran para representar la visión que tienen. Puede ser la romántica o la idealizada de algunos de estos, o la oscilación entre los momentos de lucidez y los de ofuscación. Esto para acercarnos a la psicología de los personajes, expresar bien la personalidad de cada uno incluso antes de que hablen, representando sus emociones con analogías o explosiones de colores y formas exóticas. Hablando de cosas más específicas, en algunas obras, más que nada las primeras, podemos ver una mezcla de los dibujos sencillos con imagen real. En Mind Game es usando recortes de rostros reales sobre las cabezas de los personajes, y en The Tatami Galaxy es más en los escenarios. También muchas escenas son con poco movimiento para darle mayor peso a los diálogos, entre conversaciones y mayoritariamente pensamientos, pero sin sentirse pesados. Avanzando en el tiempo, el tener estos diseños feos o simplones, no solo en los personajes, sino también en los escenarios, también es usado para poder darle un mayor dinamismo a la obra. Esto lo podemos apreciar en su máxima expresión en Ping Pong de Animation y Keep Your Hands Off, Eizouken, para mostrar la velocidad y el esfuerzo, el movimiento de todo el cuerpo, dando una mayor sensación de realismo. ¿Qué es lo que se hace? Pasando a la banda sonora o el soundtrack, aunque muchos, yo incluyéndome, nos quedamos en el simplemente uff, qué temazo el de este protagonista, o vaya canción más guapa el de esta parte, la voy a buscar en Spotify para escucharla luego. Es algo muy importante, ya que puede potenciar los sentimientos de una escena y dejarlas plasmadas en tu memoria. Pero, puedo decir que la mayoría de los temas son relajantes, los escuchas y te dejas llevar por el suave oleaje de las melodías que acompañan muy bien a todas y cada una de las escenas, sin quitarle el protagonismo. Al contrario, el ritmo de la gran variedad de canciones se amoldan a la trama, potenciando los sentimientos de los personajes y las situaciones. Bueno, la narrativa o la narración. Es la manera en cómo nos cuenta la historia. Joasa hace mucho uso del monólogo interno. Es una forma muy usada y es fácil para saber el pensamiento y perspectivas de los personajes, para comprenderlos mejor para cuando llega a ese punto de catarsis del protagonista llegando a una conclusión para completar la evolución de su personaje y podamos comprenderla de manera satisfactoria. Su narrativa es muy buena, ya que no solo se dedica al diálogo, sino también sabe aprovechar los medios audiovisuales, integrando muchos recursos narrativos poco comunes que encajan con la trama para darle un aire fresco, tomando riesgos como que el espectador se aburra o no comprenda las cosas del todo al inicio. Como por ejemplo, el tener un ritmo bastante acelerado en los monólogos de Watashi en Tatami Galaxy o que Hinako vea a Minato en el agua cuando canta en Ride Your Wave. Pero siempre intenta que te acostumbres a todas estas peculiaridades que te pegan de frente al inicio de una forma paulatina. Como si una orquesta se tratase donde la animación, la banda sonora y la narrativa son los músicos, la dirección general es el maestro de esta orquesta, quien decide cómo, dónde y cuándo van estos tres apartados para presentarle a una historia al espectador y comprenda de la mejor manera todo lo que quiere transmitir con su estilo. Son obras que tienen un buen ritmo, en una película de hora y media o en una serie de 11 episodios, incluso menos de lo que dura una temporada regular, te cuenta toda una historia, con varios personajes hilando las tramas entre ellos, introduciendo nuevas problemáticas y dilemas mentales, pero también al mismo tiempo, mientras se avanza, se van terminando los presentados al principio. Momentos como la locura de Nishi y compañía cuando aceptan vivir dentro de la ballena, Watashi y su aislamiento en el tatami como forma de escape, la analogía del héroe y del robot de Smiley y Beko, la canción del viaje de Minato y Hinako, los mundos que imagina Midori cuando escribe historias para sus cortos animados. A través de la libertad generada por el estilo, los diferentes planos, colores, formas y expresiones corporales de cada personaje, abre las puertas a ser imaginativo, representando los sentimientos de cada uno de manera increíble, como ven el mundo, a las personas que los rodean y a sí mismos. Todo en estas obras se transmite al público de una forma alocada, pero de manera honesta, no son pretenciosas, saben que estás aquí para ver una historia y para entretenerte, pero buscan que te lleves algo de ellas. Para terminar, quiero recomendar todas las obras de Yuasa, hasta las que no están incluidas en este video. Claro, creo que hay algunas mejores y otras peores. De hecho, va a salir en orden de peor a mejor, según mi opinión. Pero todas estas son bellas historias que hablan sobre la superación personal, el amor propio, la maduración, la imaginación, la creatividad, vivir la vida al máximo y no reprimir nuestros sentimientos. Yuasa es un director del cual nos podemos fiar, la mayoría de las veces, de que cuando veamos su nombre, es sinónimo de que más que un anime, va a ser una experiencia audiovisual. Tanto la animación como la música, no destacarán nunca, pero siempre acompañarán de maravilla la narrativa, envolviendo a la obra para centrarse en la historia que nos quieren contar y en el mensaje. No para opacarlos, sino para complementarlos y resaltarlos, y que nos llevemos algo de lo que estamos viendo. Eso sería todo por mi parte, dejad un me gusta y un comentario y nos vemos en la próxima. Adiós.